No, 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 me faltarás No, 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 me faltarás Solo al pensar que hay un dios Mi alma se regocija Porque ha llenado mi alma De esa paz y esa calma Que el mundo no me da Qué lindo es su mirar Qué lindo cuando habla mi alma Qué bello es estar con él Porque estando con él Nada me faltará Música No, 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 me faltarás Él me ama, yo le amo también Y junto a él me siento confiada Porque ha llenado mi alma De esa paz y esa calma Que el mundo no me da Qué lindo es su mirar Qué lindo cuando habla mi alma Qué bello es estar con él Porque estando con él Nada me faltará Música 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 Música